¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 el espejo no estaba antes el gran hermano te está vigilando y el otro ojo era la cámara ya encontré a este güey del otro lado pero al fin lo puedo manipular voy a abrirte la puerta para que pueda salir porque podrá para que podamos salir y recordará que está siendo manipulado esto me huele a que será un desastre normalmente los lugares más iluminados es la manera en que los programadores te guían para continuar con el nivel pero y más estando tan vigilada pero bueno entonces continúa el nivel por acá donde hay más luz departamento de actividad paranormal no 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 Por supuesto. Hola, Cole. ¿Jody? Un poco tarde para salir, ¿no? Sí, solo me siento, me siento mal, me siento mal. Entonces vamos a ir a tomar aire fresco. ¿Estás bien? ¿Debo llamar a la enfermería? No, 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 no hace falta. Cole me está cuidando. ¿No, Cole? Sí. ¿Qué pasa, Cole? ¿No quieres hablar? ¿Qué pasa, Cole? Gracias.